¿Vais bien ahí detrás? Si hay suerte, veréis ballenas. O tiburones. Un día que salí solo, uno me atrapó por detrás. Por suerte fue un mordisquito amoroso. El arrecife del infierno. Lo logramos. ¡Eh! Han sido los tiburones. ¡Allí! Tiene que estar en algún sitio. No sabéis dónde buscarla y las probabilidades de encontrar algo son nulas. Pero tenemos que intentarlo. Podría seguir viva. ¡Nos hundimos muy rápido! Nos arrastra la corriente. Mañana estaremos a 75 kilómetros de aquí. ¿Pudiste enviar el Mayday? No lo sé. ¿Y el buque de salvamento? La corriente viaja en dirección este. La usaremos para llegar a la costa. ¿Me tomas el pelo? No hay otra opción. ¿Crees que se ha ido? Todavía está ahí. Y está cerca. ¡Joder, salid todos del agua! ¡Bennie! ¡Bennie! ¡Gracias!